Agradecerle a la Federación Internacional de Alomano por habernos dado confianza. Hoy estábamos en la mira de muchas federaciones internacionales. Nos han sorprendido. Yo creo que cuando estamos en un Mundial Absoluto, no hay nada que envidiar a lo que habéis hecho aquí. Un ambiente increíble, una organización de 10, un campeonato que no ha tenido nada que envidiar. Hemos dejado el nombre de Palmira en alto. Hemos salido adelante. Una organización, una preparación, un conocimiento de estos eventos internacionales. La gente mágica, el espacio muy bonito, todo muy bien organizado. Cumplimos el objetivo y demasiado contentos nos llamó el trofeo para casa. Seguimos en pie, firme, para traer aquí cualquier evento internacional. Pero eso no es un milagro, es la respuesta a un trabajo planificado y muy serio desde hace tiempo. Gracias a toda la organización, todos los detalles, todo finalmente cuidado. Realmente, gracias Palmira, gracias Colombia, somos hermanos. Por Palmira, vale la pena disfrutar.